Ay, tan lindo. Gracias, mi amor. Nos vemos en un rato, ¿sí? Chao. Mi amor, ya estoy lista para irme a beber con mis amigos. ¡Guau! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta cómo me veo? No, me encanta. Te ves preciosa. Ay, tan bello. Bueno, lo que pasa es que en mi relación anterior no me dejaban vestirme así y mucho menos salir con mis amigos. Por favor, yo confío en ti. No te preocupes. Sal y diviértanse. Ay, tan lindo. Gracias, mi amor. Nos vemos en un rato, ¿sí? Chao. Hola, guapo. Hola, mi amor. ¿Estás lista? Sí, mi amor. Estoy lista. Mira, mira, qué bonito. Mira quién llegó. Mira, ya salió el sol. Ay, ya, Andreina. No te molestes. ¡Ah! O sea, que no me puedo preocupar. Pero es que tiene que pedir que te preocupes. Tienes razón. Está bien. Está bien. Tú dices que me quieres y me tratas así. Oye, tú y yo no somos nada. Ya yo no siento nada. Yo sé que vivimos juntos y eso, pero eso no significa que seamos algo. ¿Tú estás queriendo decir que tú y yo ya no somos nada? No, no lo somos. Yo sé que es una conversación difícil que no has querido tener porque no queremos hacerte sentir mal, pero ya se acabó. ¿Tú estás queriendo decir que yo no puedo seguir adelante sin ti? Bueno, es evidente, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Salta de mi casa. Salta de mi casa. Sí, sí, sí. Vete, vete. Yo no me puedo sacar así. No, no, no. Tú y yo no somos nada. Así que vete, lárgate, chau. Pero, Andreina. ¿Para qué quieres la mitad de mi sueldo? ¿Para pagar los gastos de la casa? Amor, pero tú tienes tu propio sueldo. No puedes pensar siempre en gastar mi dinero. Mira, mejor ve a limpiar la casa, ¿sí? Ah, cierto que esa es mi responsabilidad. Claro. Sí, claro. Mira, ¿por qué no has lavado la ropa? ¿Y por qué no la lavas tú? O sea, todo lo tengo que hacer yo. Vale. ¿Se fue el agua? ¿La cortaron? Ay, no sé, porque yo pagué mi parte. Por cierto, en un ratico van a cortar la luz. Así que yo me voy para la casa de una amiga. No, ya va, espera, espera, espera. Solo por ser pareja, tenemos que dividirlo todo. ¿Pareja? ¿Cuál pareja? Tú solo te beneficias de la pareja cuando hago las cosas yo. Cuando te tocas a ti, no haces nada. Cuando se vive en una casa, los gastos se dividen. Ah, no, pero como tú eres tacaño, ni siquiera sabes administrar tus finanzas. Entonces, pareja, ¿esta pareja tiene futuro? ¿Lo tiene? ¿Ahora? Julia, ¿dónde está el informe que te pedí para hoy? Hazme el favor y me la entregas en 30 minutos. Muévete. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Hola, mi amor. No, muy bien. Bueno, te cuento al llegar a casa. ¿Qué? ¡Tadán! Como sé que tuviste un día súper difícil y me acordé tanto que te gustó el Día de los Muertos, hice una celebración especial para ti. Comida mexicana, música mexicana y un maratón específico nada más de harina o paylor. Y yo seré Omen, tu personaje favorito. ¡Taca, mi amor! ¿Te animas? ¡Sí, claro! ¡Ataca, mi amor! Defiende, defiende que yo ataco al otro. ¡Vale, dale, dale!